En horas de la mañana de este miércoles 31 de julio, el comisario nacional Otto Vera Medranda mantuvo una reunión con los dueños de bodegas, expendedores del cilindro de gas doméstico. El punto tratado fue el malestar que en los últimos días ha afectado a los usuarios, quienes manifiestan que cuando van a realizar la compra no hay el producto en stock. Usted pudo constatar pues que se le hizo entender de que no debe existir tal desabastecimiento por información recogida de la misma ciudadanía y por lo que se escucha a través de los medios de comunicación más la investigación que ha hecho el comisario es que los señores el gas lo sacan a recorrer, entonces en el momento que lo sacan a recorrer ahí se causa el desabastecimiento en la bodega. ¿Qué es lo que se le dijo? Que ya son personas adultas, que hagan conciencia. Cada uno de ellos tiene mucho tiempo en el negocio y yo sí les dije pues si ya el negocio no les es rentable, deje el negocio pues. Claro, derecho al trabajo, pero si ya no les es rentable, deje el negocio pues. Pero no especule con vendiendo a la tienda con un sobreprecio y la tendrá que poner su precio para venderlo al consumidor final. Además pone en aviso que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria llegará sin previo aviso a realizar los controles y al existir alguna irregularidad podrían ser sancionados. Ya tiene conocimiento el ARC de partes policiales, de quejas directamente de la ciudadanía, entonces... ¿Vendrán los operativos? Los operativos como comisaría siempre los voy a hacer y los informes van a estar ahí. Entonces lo que se les da, está haciendo entender a los señores pues que cuiden su negocio, que no especulen, que no causen desabastecimiento, que aquí hay un pueblo que necesita estar abastecido del gas. Don Hugo Valenzuela es distribuidor de tanques de gas amarillo y manifiesta que están cumpliendo con lo dispuesto por la ley. La disposición manifiesta que en bodega debe quedar el 20% de lo que se factura en el día, pero que a veces se genera atraso debido a que los vehículos están parados esperando su turno en la bodega de Duragás en Santo Domingo. Nosotros cargamos en tres horarios, que es siete de la mañana, siete y media, ocho y ocho y media, cuatro horarios. Cogemos el cupo a las ocho y media. ¿Qué quiere decir esto? Que los camiones comienzan a cargar de dos a tres de la tarde y están retornando acá al Carmen entre las cuatro de la tarde. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Es que en las bodegas no va a encontrar gas desde las ocho hasta las cuatro de la tarde. Pero si usted va de las cuatro, que llegan los camiones hasta las cinco o seis, que a veces les atendemos a las personas, encuentran gas normal. Amigo, pero la ciudadanía se queja es porque cuando va a la bodega no encuentra gas, pero los carros repartidores en los barrios, en las comunidades, si hay a full gas y siempre más caros. En mi caso, no puede encontrar mi carro repartiéndolo por la sencilla razón de que yo tengo un solo camión. Pues si viene con el gas, voto el 20% y el resto lo voy a repartir. Entonces, no puede estar repartiendo si no ha llegado. O sea, el archi quiere saber si yo voto el 20% en bodega y yo tengo que justificar el 20%. Eso yo lo estoy haciendo ya de mucho tiempo atrás. De que se decretó el 20%, estoy vendiendo el 20%. Por su parte, Pablo Gerves, distribuidor del Cilindro Rojo, dispone todo el stock en bodega, pues considera que con ello ahorra recursos, ya que no gasta en la distribución local, sino que cada beneficiario llega a su local para obtener el producto. Bueno, la ley dice que es el 20% de lo que usted facture en el día. Dependiendo de lo que facture, tiene que bajar. ¿Usted con qué tipo de gas trabaja? Yo comercializo la marca con gas, que es el tanque rojo. Por suerte nosotros, como se han dado cuenta la ciudadanía, no tenemos inconveniente en el abastecimiento y tenemos todos los días. Ese es el precio oficial que se ha dicho, un dólar 60. ¿Este es el delante? Sí.